Por curiosidad, ¿y por qué creó el ajedrez? La verdad es que los orígenes del ajedrez se pierden en la noche de los tiempos. No sabemos a ciencia cierta quién lo creó, pero sí hay una leyenda que es la más aceptada según la mayoría de los ajedrecistas. Es que en la muy antigua India, un rey aburrido de su vida cotidiana convocó a sus súbditos y les pidió que le inventasen un juego para matar sus horas de ocio. Se realizó el concurso y uno de los súbditos presentó lo que hoy es el ajedrez. En aquel entonces no había alfiles ni torres, eran elefantes, buques, pero era el ajedrez que conocemos hoy. Y el rey había dicho, quien gane el concurso, le daré el premio que desee.